La carta de César Gaviria contra Petro. Confidencial de Semana. Algunos defensores del gobierno están asombrados con la carta del expresidente César Gaviria sobre lo que sucedió con las marchas convocadas contra la Corte Suprema de Justicia. Semana conoció que la misiva venía aún más fuerte y acusaba a Petro de menoscabar las instituciones en beneficio propio. Uno de sus asesores le bajó dos grados al tono, un asunto que molestó al expresidente. Gaviria le decía cosas más duras a Petro. Sin duda, vendrán más cartas y enuncias de Gaviria pese a que la bancada liberal se declaró por cuenta propia del gobierno. Esa es una decisión que podría revelarse en septiembre. Gaviria está firme en defensa de las instituciones. Gaviria. Gaviria.